Sí, excelente. La humildad, como dicen, es la base primordial, ¿verdad?, para llegar al triunfo, definitivamente. Sí, sí, sí. Y es muy difícil ser humilde, porque como tú dices, yo soy muy humilde, ya dejas de serlo. Exactamente. Hay que hacerlo mejor con los hechos, y bueno, aunque es súper difícil la parte de la vanidad, ¿verdad?, pero hay que tratar siempre, por supuesto, de tener esa manera de ser, esa sencillez, mantenerla, guardarla para todas las personas que estén a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Para mantenernos, por supuesto, de una manera, una buena vibra que nos cubra a todos. Muy bien, vamos con los refranes llaneros, Astro Berto López, como gallina que mira sal, ¿cuándo lo aplicas? ¿Cuándo? Como gallina que mira sal. Bueno, como un desprecio, cuando desprecian a uno, me viste como gallina que mira sal. Ajá, como muy molesto. ¿Guerra avisada? No mata soldados. Ajá, ¿cuándo se aplica? Bueno, cuando te avisan de cómo van a ser los acontecimientos futuros, si eres víctima de algo, bueno, es porque... No fuiste una persona precavida. No fuiste avisado. ¿Hasta quién te trajo el río? Exacto, no tiene más oportunidad, pues. Se acabó el pan de piquito. Bueno, entre refranes, refranes venezolanos, por supuesto, refranes llaneros. Y recordándoles, por supuesto, invitándoles a ese parrandon llanero que va a haber en San Francisco de Macaida el próximo 15 de junio. Yulmari Hernández, José Serpa, Luis Carrasquera, El Chaquiro, Yuli Santiago y Astroberto López. ¿Se anota? ¿Pensá parranda? ¿Dónde es eso, vale? En la trilla de San Francisco de Macaida. ¿Dónde es la trilla? La trilla es después de la plaza, esa cuadra que va como que si fueras para donde el señor que tiene la posada. Ah, donde estaba la trilla de café y por eso se llama la trilla. Sí, señor. Invitado cordialmente. ¿Qué fecha es? 15 de junio. 15 de junio, eso es un día antes del Día de los Padres, porque la idea es que lleves a tu padre para parrandear ese día tan especial. Claro, claro que sí. Si estoy aquí, cuente conmigo, voy a parrandear con ustedes. No, vamos para Macaida. Muy bien, con respecto a la promoción de este disco, ya lo has entregado en las radioemisoras. Sí, bueno, ya he visitado casi todas las emisoras aquí en Altagracia, te visité a ti. Sí, estuve en Tebellaracuy, estuve en algunas emisoras de San Felipe, estuve en algunas emisoras de Tumeremo, de Upata y de Puerto Ordajo y San Félix. Muy bien. Bueno, y aquí vamos, ya arrancamos, la otra semana vamos a San Juan de los Morros y ahí vamos poco a poco. Poco a poco, ¿verdad? Bueno, aprovechando el tiempo, por supuesto, y aprovechando también esa receptividad que tú tienes por allá, por la zona de Yaracuy, como ya lo mencionabas, ¿verdad? Sí, sí, he tenido mucho apoyo, sí, por allá. Qué bueno. Bueno, nosotros súper agradecidos que estén apoyando por allá a nuestro Astroberto, por supuesto, también vamos a apoyarlo desde aquí, desde el Terruño, desde la tierra de Astroberto, para que esa producción discográfica suene full. Porque eso es lo que uno siempre quiere, ¿verdad? Sonar y, bueno, quedar plasmado en los corazones de ustedes, que son los oyentes de nosotros los cantantes. Sí, que la gente se identifique con nuestra poesía. Exactamente. Bueno, Astroberto, volviendo a la parte artística, ¿cuántos cuadros tienes? ¿Has pensado en alguna oportunidad próxima o quizá lejana de hacer alguna exposición con respecto a tu obra? Ya, ya he sido invitado a varias exposiciones colectivas aquí en Altagracia de Orituco, en Calabozo, y tenemos invitaciones de Caracas, de Valencia, a la Ateneo de Carupa, ¿no? Pero de la Ateneo de la Casa de Cultura de Mato.